Luego que la Asamblea Legislativa aprobara una prórroga al Decreto 90 que suspende las aglomeraciones de personas y los eventos masivos públicos o privados como parte de las medidas para reducir los contagios de COVID-19, algunos alcaldes ven como positiva la medida. Y realmente es una buena medida. Esperamos que la población atienda el llamado que se nos está haciendo y que podamos cuidarnos todos. El Edil comenta además que la prórroga al Decreto 90 fortalece las medidas que ya implementa la comuna para evitar las concentraciones de personas en espacios públicos. Algunas de las acciones que se han estado tomando, incluyendo o tomando en cuenta desde que inició la aprobación que se dio hace unos meses atrás, se ha coordinado con los diferentes encargados en las canchas, por ejemplo, en parques, para evitar algún tipo de aglomeraciones o algún tipo de presencia de cantidad de personas que está establecido que no pueden estar. Así también algunos ciudadanos consultados consideran que se trata de una medida necesaria en el contexto actual de la pandemia debido al incremento de contagios por COVID-19. Para mí es magnífico porque la verdad, o sea, evitamos lo de la aprobación del COVID y se evita, digamos, el mayor contagio. La verdad es importante evitarlo por la salud de uno y por de nuestra familia. Es mejor evitarlo. Incluso es mejor no salir del hogar. Yo considero que está bien porque estamos en un punto bien crítico, ¿verdad? En el país, a nivel mundial, donde evitar el virus es lo que se debe hacer, ¿verdad? Y hacer aglomeraciones se lo genera más, que el virus se propague más rápido. Sin embargo, los mismos ciudadanos también señalan que las medidas implementadas a la fecha no son suficientes, debido a que no todos los establecimientos cumplen al pie de la letra las disposiciones de salud. La verdad no, fíjese, no se está respetando eso porque hay mucha aglomeración, incluso hasta en hospitales, por eso de andarse uno vacunando y todo. No hay mucho respeto en eso. No, personalmente considero que no. Considero que cada vez, al pasar el tiempo, lo que vamos a agarrarnos es más confianza, se nos olvida que el virus está ahí, que los casos están elevándose y cada vez es como que a un lado y como si nada, como si no fuera el virus acá. Por su parte, la doctora Ivette Cerritos señala la importancia de evitar las aglomeraciones de personas con el objetivo de reducir los contagios de COVID-19. Hemos visto cómo se han incrementado los casos en estos días debido a las aglomeraciones. Recuerda vacunarte. Y si tú ya tienes las dos vacunas, recuerda que no te brinda protección al 100%. Es muy importante que retomemos y apliquemos las medidas de bioseguridad que ya conocemos. El uso de mascarilla, el uso de alcohol gel, el lavado de manos y sobre todo el distanciamiento social. La prórroga aprobada al Decreto 90 se extenderá hasta el 16 de febrero del próximo año. Walter Ulloa, TCS Noticias.